¿Cuánto cuesta el café? Regalados, cabrón. ¿Pero tú cuánto? Le calculo, unos 40 lucas. ¿Ok? ¿Calcetitas? Calcetitas es el par de 12 me salieron, de 12 o de 6, ya no me acuerdo de cuántos viene el par. Me salieron en 13 lucas. ¿13? ¿13? ¿Pantaloncitos? ¿Pantaloncitos? Humildemente del perro. ¿Cuánto? Salió en 15 dólares. ¿Ok? ¿Ok? ¿Chon? ¿Lochonas? ¿Cuál es el traigo ahorita? ¿Nautica? ¿Ok? No, piquita, estos salieron el par de 6 en unos 14 lucas. ¿Ok? ¿Camisita? ¿Camisita? Es chaca. ¿Cuántas? ¿Tienes? ¿De ocho locas? No, diez. ¿Unos diez? ¿Cuánto está en la chaca? Ya, I went tall, man. ¿Ya subió oro? ¿Ya? ¿La cadena? ¿La cadena? ¿La cadena? ¿Cuántos doces? te dije que la cadenita no tiene plazo que mamo no esta creo como 150 lucas en total fue 242 lucas pero tú dime, ¿cómo se puede hacer? a ver güero ¿cuánto cuesta tu alfa viejo? ok zapatitos unos 15 lucas ok, 15 calcetas calcetas unos 5 dólares no, el pan el pan como unos 10 unos 13 pantalón 14 lucas 14 chones como unos 10 lucas pero ¿cuáles traes? unos polos unos polos unos 10 lucas unos 10 lucas y camisita que marca la camisita? que marca la camisita? que marca la camisita? George ah, como unos de la tarde como unos 5 lucas la gorra la gorra la gorra la gorra unos 50 lucas en total unos 107 muy bien muy bien bueno una preguntita ¿cuándo está tu alfa? no sabría decirte pero... a ver, a ver, a ver zapatitos 70 bolas 70 calcetitas calcetas 15 bolas 15 lucas 5 chorcito 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 me costó 25 bolas ok son... un mil de cada uno un mil de chones 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 son cat un mil de 50 bolas 50 camisita 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 humilde 5 bolas ok ah... ya mire que esto es una cadenita ¿cuánto? ¿cuánto? 600 bolas humilde para que vas a andar ahí con camis gorrita gorrita 5 bolas en total fue 800 humilde humilde